Hacia la parte derecha, vamos a ver qué es lo que hace el Barça, intenta perforar este costado, atención la jugada, directa el disparo con la izquierda, en mi opinión, se le quedó potencia, queremos la repetición, va a sacar el correo del Barça en el minuto 8 de la primera parte, ahí está el centro cerradito con la izquierda, va a buscar el primer palo, toca en el cogote de un jugador de Miradecans, qué bueno el recorte del Andri a la mano. ¡Qué tremendo el recorte del Andri! ¡Barbaridad ese recorte! ¡Qué recorte ha hecho el Andri! En la de Kans, pues, una dinámica diferente, la contamos porque está el Barça a punto de marcar el primero, ¡el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Marcó Yanquiles, marcó el de Masnou. Primera que tiene el ex jugador de San Gabriel con la izquierda, para poner el primero en el luminoso, marca el Barça en un minuto cómodo para controlar el partido, marca Yanquiles, marca el Barça, Barça 1, buen gol de Yanquiles, llegan al minuto 10. Fue el conjunto azulganal que se adelantó, ojo el pase para Damasnou, que es una auténtica bala, y esta bola acaba deteniendo el guardameta, fíjense el pase al hueco, por veloz. Ahora está, cuando el Barça igual va, el disparo, con el bote peligroso ese, atrapándolo, despejando, mejor dicho. En este partido parece que Paul Planas no lo ve necesario, cae al suelo, en cámara lenta, pero acaba cayéndolo, pita nada al colegiado, que por eso es Javier Muñoz López, del Barça Ubregat, no lo hemos comentado. Esto es Damasnou, por la parte izquierda, al centro, gol, 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 gol. El segundo gol, marca Arnau Pradas con dedicación especial, marca el 2008, que buena jugada, Damasnou, que es un auténtico puñal por la banda izquierda, que bien la pone, como se la pone para Arnau Prades, para marcar el segundo y poner tierra de por medio en el partido, marca Arnau, marca el Barça. KDTB2 Vila de Pues como decimos Estábamos muy poco acostumbrados últimamente A este tipo de partidos Que en el Ecuador de la... Aunque quiere más Veremos cómo lo consigue Manu Vila Qué buen pase para Arnaud Pradas Que quiere el segundo Fintaba con el cuerpo de forma estática El guardameta no lo engañó Aquí vemos la repetición Buen movimiento de Manu Buen pase Para Xanquiles El Aurelatas de hoy La recibe nuevamente Xanquiles Una pared perfecta Qué jugada de tiralíneas Qué disparo Acaba sacando el Vila de Cans En una jugada preciosa Pol Planes Fíjense Tocando De una manera sublime Haciendo paredes Aunque finalmente la defensa Sigue Uy, qué falta ahora Qué tropetazo Acaba de... Que además nos sigue la jugada La pelota Tienen que sacar la pelota Porque como digo Ha sido un golpe muy fuerte Momento El jugador de Vila de Cans Entrada muy fea De Paul Muy fea La cada equipo Fíjense la jugada No es ni gratificante De ver qué Entradón Totalmente A destiempo Del... Qué bueno El detalle del Barça Y el disparo seco El segundo rechace El segundo remate Era para Jan Quiles Ahí vemos la repetición Nuevamente Muy duro Ese... Ahí está ese centro La controla Arnau Y Hugo Alba Balón Que... Taponando Ahí vemos el disparcido Donde la presión le dura poco La vuelve a tener la bala Ahí está Damaslu El portero no sé dónde está Pero si Damaslu hubiera levantado la cabeza Que lo acaba de hacer ahora Para batir al rival el disparo Qué paradón Qué paradón del guardameta Puniendo la mano en... Ese costado Qué barbaridad la jugada de Damaslu Es una auténtica bala Les llevo avisando Durante toda la previa Es una auténtica bala Aunque el portero... Le manda la cabeza Héctor Controla bien con el pecho Hugo Ahí está Hugo Arranta bien Hugo Qué bien lo hace Hugo Le va a quedar el centro O el desborde Se declina por el desborde El centro... Gol, 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 gol Marcan el 36 El segundo de su cuenta personal El tercero de la cuenta de su equipo Qué gran jugada de Hugo Alba Fíjense Desbordó, dribló Y centró como mandan los canales En lo que a lo extremo se refiere Para empujar Cayó del extremo derecho hacia el centro Marca el tercero el Barça Lo marca Arnau Prades Podríamos decir ya, ¿no? Recoger esa pelota Bola nuevamente para el FC Barcelona Ahí está Pau Prín Buen pase hacia la izquierda Corre por el costado Sale el guardameta ¡Fuera! ¡Fuera el disparo! Del Jan Montes Ahí lo tienen Qué buena jugada de Jan Cómo salió El Barça Se tira El defensa El centro Sale el guardameta Acaba sacando El portero de Viladecans Ahí está Landry El centro Acaba atajando El portero Del Viladecans Tenemos la repetición Este es el Landry Que parecía que en primera instancia podía Deleita al marcador Jornada número 12 Preferente del cadete A elección que puede llegar El quinto Detiene La defensa Sigue Ubalba Cuando vemos la repetición De esa jugada De esa acción No fue el portero Sino que fue Adam Sigue Fariñas Ahí está Fariñas Busca el disparo Gol, 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 gol Siguiente Brian Fariñas Barça 5 Barça 5 Ahí está Wesley Buscando Para la pelota Finalmente le caerá El gol del Girona Sigue Jan Ahí va Jan Sin espacio Sin espacio Aunque la quiso meter Del Girona Ahí vemos la repetición Tapo no viene del defensa Aunque Tapo no viene del defensa Sigue con la pelota Hugo Alba Quiere otro gol Hugo Alba Sale el guardameta Salió bien ahora el guardameta Vila de Cans Ahí vemos la repetición Salió bien el portero Un partido ganado Un empate El resto Cuatro partidos Serían derrotas Digo serían Porque este partido No está en juego Aunque como decimos Ya es imposible Que dé la vuelta al marcador Y más con este gol Del Barça Que marca El sexto Del Ah no Fuera de juego Vale No se celebraba el gol Ya ven es cierto que la Que la holgura es No se ha pintado el colegiado Realmente Wesley abriendo Saca el guardameta Rechace No fue bueno Y se acabó diciendo daño Se ha podido acelerar el portero En la salida de esa pelota Ahí vemos la repetición Se hizo Se hizo daño El guardameta No se Hasta finiquitado Para que Se acaba El partido Que hemos dado Aquí en directo En Barça Televisión En señal en directo Este es el resultado 5 a 3 anoto Jan Quiles Arnau Prades Por partida doble Adam Y Fariñas El Barça Como decimos Que se pone líder Con 19 puntos El Vila de Kans Que se queda con Cuatro Les damos las gracias Por estar con nosotros Y les invitamos A seguir con la programación De Barça Televisión Gracias Y adiós Buenos días Gracias